Todo de iPhone, todo de Apple, lo odio. La peor marca que he visto en mi vida. Es un sacacuarto. ¿Sabes, sabes qué se está portando? ¿Qué está más caliente la laptop o el móvil? Eso sería una buena pregunta. Yo creo que incluso el móvil, porque los iPhone son una mierda y tienen el calentamiento en el ano. De hecho, los tengo que meter en el frigorífico a veces, en verano. Es que iPhone no os compréis. iPhone es un lavado de cerebro. Solo es para tenerlo y decir, tengo un iPhone, tengo dinero. Es un lavado de cerebro. En el profile, encontrarás todos los links. ¡Ahí, ahí! ¡Thank you, Jota! O sea, gracias. ¡Era un grande! España. España está más caliente. ¿O qué? Si veas cómo le haces para que el juego te ande a tanto FPS. Algún día haré un vídeo con todos mis tips. Para que veáis cómo hago. ¿Y si vende el iPhone y lo usa para mejorar el setup? Es que ¿sabes cuál es el problema? Que en iPhone, yo hace tiempo que me quiero cambiar de móvil. Pero... Me da miedo. Pero, yo tengo fotos, vídeos y claro. También otra mierda del iPhone, por lo que os digo que no os lo compréis, es que para pasar fotos al ordenador es la mierda más pesa y más coñazo que he visto en mi vida. Por cable no puede, porque te dice que no. Por iTunes, que la gente lo hace, tampoco puede. Si lo conectas a Bluetooth con el ordenador, puedes pasar un par de vídeos y tienes que estar a lo mejor 100 días para pasar todas tus fotos. Y ya está. Con cable, es que tú te pasas 10 fotos y ya está. Y tienes que quitar el cable, volver a ponerlo, esperar a que te carguen todos tus fondos. Entonces, claro, ¿yo qué estoy intentando? Quitas todas las fotos del móvil, poco a poco. Y no, y no tengo ahora el ordenador. Yo antes me la podía pasar con una aplicación, por si alguien tiene iPhone, se llama Intel Unison. Eso lo pones en tu ordenador, que tiene que ser Windows 10 o 11, y lo pones en el móvil y te lo pasas. Y es la única manera que es medio decente. Pero vaya, la última vez que cometo este error, la última. Yo me lo quería comprar para ver qué había. ¿Por qué? ¿Por qué la gente estaba tan empeñada? ¿Por qué? Pues nada, os confirmo. Es un lavado de cerebro. Un lavado. Es la peor marca que he visto en mi vida. Es un sacacuartos. Por todo, te cobran un dinerar. Y a lo mejor estás borrando cosas. Estás borrando cosas. Y no tienes almacenamiento, pero estás borrando cosas. Y te metes al almacenamiento y ves que tienes más. Tienes más cosas aún. Y cuando yo he borrado, ¿dónde están las cosas que he borrado entonces? Es por eso que no me cambio de Nokia. Vivo a Samsung. Samsung yo tenía antes. Y a Samsung volveré. Cuando yo me pasé todo, lo vendo. Me compro un Samsung. Me da igual. El marronero me da igual la cámara. Si es que yo no me hago fotos. Me la suda. Es que es el peor error. 9799. Espérate. 9... 7... Cada vez que vuelo, desprotigo contra iPhone. Lo odio. Lo odio con toda mi alma. Todo de iPhone. Todo de Apple. Lo odio. Y hay gente que tiene todo. Yo no sé cómo vive así. Estarán forrados. Para cumplir todos los caprichos que piden. Mi Android Red Magic para jugar está... Uf. ¿Red Magic? Eso de dónde... O sea, supongo móvil, ¿no? Lo malo es que hay que comprar cargadores. Eh... Con los... Bueno, ya con todo. Ya es que no viene. ¿Es el Cry of Fear? Sí, Leoki. Nos pasamos a Half-Life. Ahora Cry of Fear. Este modelo iPhone 12 mini. Chiquitito. Que, ¿sabes? Yo no lo uso para nada. Me cabe... Me cabe la mano. ¿Veis? Tengo el TikTok. Y mira, yo tengo la mano chiquitilla. ¿Veis? Una mierda. Una mierda. Pero bueno, ya está. Y nada. A ver si me vuelve... Yo quería este verano pasar foto y vídeo. Para... Dejarlo sin nada. Y yo press 1 y yo voy a... A ver. Pero tengo que... No, esto es el chat. Pero claro, me he quedado sin ordenador. Cada dos por tres he estado sin ordenador, ¿sí? Pero esto, ¿cómo lo hago? Quick Select. Pero yo como lo... En el 1. En el 2. Y esto lo ponemos en el 1. ¿No? Y ahora hacemos... Espera, que no se cerra. ¿Cómo se cierra esto? Tabulador. Ah, mira, mira qué pañado. Mira. De más adolescentes me gustaba Apple, pero maduré y sí es una mierda. Una mierda. Yo es que era por probar. Yo nunca he tenido nada de iPhone. O sea, nada de Apple nunca. Y yo digo, bueno. A ver qué tal. Tremenda mierda. Ya está. Había que cometer el error una vez en mi vida, ¿no? De dos no hay presupuesto. ¿Ey, va mejor, no? ¿Sí, no? Yo creo que sí. Va medio en condiciones. Apple tiene demasiadas limitaciones. Eso es otra. Porto tiene que pagar. Tienen menos aplicaciones. El almacenamiento. Hacen algo. Te juro que hacen algo. Para que el móvil se te llene de mierda y tengas que comprar más almacenamiento. Pero bueno. Un día Apple caerá. Espero. Lo estoy deseando. Y mira que yo no deseo el mal a nadie. Pero es que a Apple... Yo no sé que tiene la gente un lavado de cerebro. Marca cara, poca utilidad. Todo psicológico. Look to the wrist. ¿To the wrist? Que mire... Ah, to the right. To the right. Y de hecho yo me cambié de móvil a Apple y a mí en el instituto. Guau, no te vas a querer cambiar. Yo el primer día ya diciendo, fuck. Yo me quito. Yo quiero volver a mis anso. Pero no se podía devolver. Esa es otra cosa. Tú no lo puedes devolver una vía abierta. No es como otro móvil. Tú lo abres y te lo comes con patata. Bueno. Todo el mundo diciendo, guau, pero cómo va a querer volver. Si iPhone es lo mejor. De iPhone no sale. No sé qué. Cómo va a querer volver a Samsung. Si esto es la máxima tecnología. Las fotos. Todo el mundo la va al cerebro. Todo el mundo. Tú puedes ver tu juego en una locación. Con un tape recorder. ¿Y dónde hay un tape recorder? ¿Es un tape recorder? Ah. ¿Qué está haciendo esto aquí? Parece como una vieja recordada... Nada. No me ha dejado ni leerlo. Bueno. Que sí. Que aquí guardamos. Con un tape recorder. A ver. Que marebo a Apple. Porfa. A ver si llego a algo. En YouTube y Twitch. Y me voy a dedicar a joder a Apple. En todo lo directo. Press mouse. Tu perfora. Me lea a tap. Espérate. iPhone. Starbucks. Gafas sin cristal. I follow you en Instagram. Thank you. My friend. Para programar no hay como una MacBook. Para programar no sé yo. Pero para ordenador la peor es basura. O sea, para móvil la peor es basura. Y vaya. Y que si no es para programar un MacBook también... Te sobra. O yo que sé. Para lo que sea. Esto sangre en el suelo está traumatizado. Simón. ¿Qué está pasando? ¿Cómo coño he llegado hasta aquí? ¿Qué es eso? Martillo time. Dale. Dale. Ay. Ay, los GPS. Ay. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? You must know. Worshi. ¿Qué Worshi? Tengo que llamar a la policía. ¿Y policía? Si no tenías salto, ¿no? A la cabeza. Pero si. Bueno, a ver. Eso va a empezar. Pero también ha dicho antes que no tenía credit, ¿no? In the phone. No credit. No credit. No money. Pero está la sangre aquí bugueada. ¡Toma, toma! Me encantan los juegos. Los juegos con estos bugs me encantan. Mira, mira. La sangre flotante. Un momento, armería. Un momento, un momento, armería. ¿Y tú alejos de dónde eres? ¿Qué? Que reconoce a Almería. ¿Y yo he venido de aquí? Sí. Vale. Bueno, vamos. Vaya. El medio giga de RAM de esa PC no aguanta tantas peleas. Simone Silvia, versión hombre, nunca se quita la capucha ni la gorra. Joder, Dani está ahí esperando su momento. ¡José Esteban! Gracias por lo me gusta. Grande Dani por lo del TikTok ese. Que no sea un símbolo, ¿no? Este símbolo del TikTok. ¡Una jeringa! ¡Oh! Ya sabemos. Estos son los zombies de Philadelphia. Yo vengo de aquí y yo voy para abajo. Vale. Vale, me da miedo. Baja. Toma. ¿Me he quitado vida? Creo que no, espero. Hola. Madre mía, se me va a lanzar cuello. No, el cuello no. Hay que ser paliente. Hay que atacar primero. Madre mía. Joder, cuchillito va un poco regular. ¡Míralo, míralo! ¿Por qué no le han cogido el martillo al otro? No lo cogía, ¿no? ¿No? ¿Hola? Es una otra persona. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, cómo me mueve las manos! ¡Qué arte tiene mi niño! ¡Grande, my friend! Por de Rose. ¡Toma, toma! ¿En la cabeza hace más daño? No sé, es que no sé ni dónde le estoy dando. Una escalera. Suben, la escalera. Si vas a jugar a juego de miedo, podría darte una oportunidad al... Con... 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 Demnet. Pero eso... ¿Qué tal? 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 Están dando mucho guardado. Aquí... Y practica. Abrimos. Se me va a tirar alguien al cuello. Se me va a tirar. Se me va a tirar. ¿Qué tal? ¿Cuál es el alt? ¿Este? ¿Qué tal? A ver. Bueno, además... Mejor... Ataño. Vale. ¿Vale? Menos uno. Ojo de PC. Bueno, me despido yo aquí con el cambio de horario en el trabajo. No tengo mucho tiempo. No, jodú. Que vaya bien el stream. Muchos ánimos en el trabajo. ¡Eso son un ojo! Muchas gracias por pasarte. Adiós. Goodbye, my friend. Mira, otra heringa. ¿A quién se la había perdido? A Jota. Mira, a Jota. Encima... Es roja. No sé por qué. La luz le da roja. ¡Uy! Pensaba que había alguien de atrás mí. Pero no se vale ni jugarlo en difícil, ni jugarlo en la noche oscura. Si no puedo hacer directo en la noche, ¿qué? No juego juego de terror, ¿no? No me está permitido. ¡Hola, amigo! Espérate. Es que encima han puesto el botón de esquivar. ¿Dónde está? ¡Ta! 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 ¡Toma! ¿Steam era el de Valve? ¿Steam era el de Valve? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuchillito! Vamos por aquí. ¿Hola? Ah, bueno. Si no puedo gritar ahora, Raúl. Imagínate de noche. Que le da un infarto. ¡Ay! ¡Qué susto! Que escuchan algo en mi casa. Ven aquí. Los bichos son un poco raros, ¿eh? ¿Hola? Mira, ahí hay otro. Ah, no. Es la hélice. ¿Hola? Me ha salido uno del agua. Me va a comer pie. ¿Esto qué? ¡La luz! ¡Toma! ¿Y es que se ha abierto? Esto no se abre. Ni a cuchillazo. Nada. ¿Es que se ha abierto? ¿Hemos visto algo que estaba cerrado? ¿Y no me he enterado? ¿Qué hora es? La ocho. Joder. Estoy sufriendo. Se me está haciendo el tiempo muy largo. ¿Hola? Nada. ¿Por aquí no había nada? Te vas a aguantar. ¿Cómo que me voy a aguantar? ¿Joder? ¿La jeringa? ¿Qué había cerrado? En algún lado tiene que haber algo cerrado por electricidad. Aquí hay luz. ¿Tengo que bajar otra vez? No creo. ¿Había algo en algún lado así como que no... No se podía pasar? ¿Por aquí no? ¿Por aquí está la escalera esta? No, de hecho no me deja subirla, ¿no? Ah, sí. Tiki, tiki, tiki. Pero no, es un pijo. Tiki, tiki, tiki. ¿Vale? Bien. Pero yo creo que no tengo que volver tan para atrás, ¿eh? Aquí tiene que haber otro camino. ¿No? No, no, no. ¿Pero dónde entonces tengo que ir? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo he bajado una... Un interruptor. Eso tendría... Que hacer algo. Obviamente, ¿no? ¿El qué? Pues podría encender la luz. Podría abrir una puerta. ¿Hemos visto algo de eso en algún lado? ¿Este es mi reflejo? No. No, son piedras. Me había emocionado. ¿Hemos visto algo así parecido? Que por aquí no hay más camino. Esto es recto. No, aquí subimos. Tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, ta. Ahí va. Esto, nada. Recordadora. Vuelve y súbelo a ver qué cambia. Voy para allá. Es que aquí no hay nada, ¿no? Esto sigue dando vueltas. Una pregunta en Instagram o Twitter. Yo, ninguna de las dos uso. Pero si te voy a elegir una Instagram. Twitter, no sé, ya no lo uso tanto. ¿Qué Twitter con tanta voz, tanta publicidad? ¡Ey! Esto estaba aquí antes. Oh. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, jodo? Ayuda, José lleva cagando más de una hora. Pablo. José se ha metido antes. Creo que era José. En verdad no lo sé. En TikTok. ¿José tiene TikTok? Ahora que lo pienso. No era José, entonces. Equip. ¿Quién es? Un número extraño. Ayuda, por favor. Ayúdame. Están viniendo. Estoy dentro de los apartamentos. Corre. No tiene. Ah, pues entonces no era José. Ay, me cago en Turrez a Guarardo. Nada, que encima se me va a romper el juego bloqueándole. A ver. Que no quiero cheap viewers, hombre. Pesado eres. Pulsión temporal no, verdad. Pero hay gente que se crea una cuenta en el 2016. ¿Por qué luego decides ir por los chats de la gente y decir cheap viewers on? Que no quiero yo comprar viewers. La última vez también se me metió un inútil. Pero en fin. Ya está. ¿Por qué? Es que les compran la cuenta a la gente. Pero joder, ¿por qué lo del Instagram no twitte? ¿Qué te pasa? Por usar es que uso más... Bueno, por usar es que no uso ninguna. Pero en todo caso, ahí está. ¿Hola? Es que apago la luz porque no sé si se gasta. ¿Hay que hacer parkour? Yo sigo empeñado con el parkour, eh. A ver, por aquí se podría probar. ¿Por aquí no podemos meter? No, es que aquí no hay nada, ¿no? Arena. Arena y arena y arena y arena. A ver, vamos a probar hacer parkour. Parkour ¿a dónde? Pues no lo sé. Porque a ver, podemos ir por ahí. A ver, por un momento. Esto lo subimos bien. Vale, fácil. Es que parkour atrae FPS... Ojito, calo. Efectivamente, me he caído. Y en este juego creo que no puedo ir guardando donde yo quiera, eh. Me tenía mal acostumbrado el hotline. Vale, bien. Y ahora es que ¿a dónde habría que ir? ¿Meterse ahí? ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. Era una pregunta para un trabajo. Me desaparezco. Chaito. Eh... Animo con tu trabajo. Joder. Vale. Eh... Por aquí no paso. ¿No paso? ¿Por qué no? Sí, sí paso. Vale, por aquí subo. Voy a encender la luz. Para que veáis mejor. Sí, se ve mejor. Vale. Seguimos, agachadito. ¿Y ahora? ¿Y ahora pa' dónde? Ah, escalera, escalera. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Es que se me olvida. Claro, y es que yo lo veo mejor al final que vosotros. En directo. Siempre pasa lo mismo. Y es que el brillo no me ha dejado... ¿Qué ha pasado? ¿Me caí? ¿Qué ha pasado? Ah, no, he subido. Ah, muy bien. Ahora hay que ir. Por aquí. La luz, la luz. Por aquí. A ver. Tranquilidad. No nos vamos a caer. Que luego hay que subir todo esto entero. No quiero. Bueno, a ver. El caso ahora es por dónde voy. Si me meto aquí... Pero encima está tan oscuro que es que no sé ni pa' dónde ir. Yo. A la puerta, ¿no? ¿A esto? ¿Esto se abrirá? ¿Abrirá? ¿Abrirá? A ver. Ah, pues sí. Ah, claro. El apartamento. Es que... Se me va a donde vago. Se me va totalmente. Punto de partida. ¿Qué coño es esto? Que lo acabo de ver. No sé qué es esto. Ha cerrado, pero me gusta. Muchas gracias. Este lugar me huele chumbo. Ha dicho. Me huele, me huele rarete. Voy a poner otro objetivo. Aunque no vamos a llegar. Eh, derrotas. No. Listo. Ponemos florecitas. Ponemos cinco florecitas otra vez. Confirmar. Confirmar. Y... Hecho. Vamos. Seguimos. Tiriti. Cuarta planta. Madre mía. Esto va a ser una estafa. Como todo lo que me inmiscuyo. Esto es la planta 3. No se abre. No hay presupuesto. Uh. Esta sí. Definitivamente es más Sevilla. Por... Me pensaba que la ventana era un señor. Una señora. Aquí puedo apagar la luz. Guardado. Ahí va. Hasta a mí me dio miedo. Guardado. Una cacerola. Papeles. Papeles. Papeles bugueados. Muy bien. La luz. Muy bien. Aquí. Tengo un hambre. La luz. Bueno, a lo que está encendida. ¿Se va a mover algo? ¿Se va a mover algo? Es que lo sabía. No tengo. No tengo. ¡Que es un niño! ¡Es un niño navajero! ¡Es un niño navajero! ¡Es un niño navajero! ¡Es Tarvería! ¡Es Terpuche! ¡Que Sevilla! ¡Es un niño navajero! ¡El niño navajero! ¡Os he dicho! Algo se va a mover. ¿Estos almería simuladitos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué joño, ay, ay, ay! ¡Un ordenado! ¡Ay, ay, ay! ¡Me falta el aire en la cabeza! ¡La vida! ¡Ay! ¡Me falta aire! ¡Qué susto! No sé ni cómo he reaccionado tan pronto. ¡Atari! No sé cómo he reaccionado tan rápido para lo que soy yo. Es Sevilla a las 3.000 viviendas. Bueno. Aquí cada uno va a sus barrios. El puche, el puche. ¿Esto es que es? ¿La típica piedra que se pone en la puerta para que no se cierre? ¿Papel? ¿Papel hay que traer, eh? ¿No seáis de esos que dejan ahí el papel acabado y se come el marrón el otro? Eh, literalmente. Bueno, no se lo come, pero vaya. Marrón. Marrón complicado. ¡Seguimos! ¡Po la luz! A ver, investigamos. ¡Estaba el niño aquí entre bolsa de basura, el niño navajero! ¡Ay! ¡Qué calor! Me tengo que cortar el pelo. ¡Coca, coca! ¡Coca, coca! Muy típico. ¡Mira la zapatita del nene! ¡Ay! ¡Para Q! ¿Para Q hasta el cuarto piso? Es que no hay más... ¡Oh, no! ¡Eso baja! Esto baja. ¡Ah! Me va a atacar algo, espérate. Cuchillito. ¡Hola! ¡Hola! ¿Bajo? ¿O subo? A ver, habría que subir, ¿no? El cuarto piso. Sí. ¿Y aquí no puedo entrar? ¡Ay! ¡Ay! Encima de mí, que me gusta bichear, me llevo más susto porque la curiosidad ha matado a un gato. A uno o a muchos. Mató a uno. ¿Luz? ¿Luz? No puedo llamar al ascensor. Debe estar acá en algún lado. ¿Ah? Muy bien. Dios, en el pasillo, ¿eh? Y los FPS encima. No sé. ¡Ay, puto niño! Se me ha bajado la sangre. Me va a matar. Vale, no. ¿Cómo me recupero vida en este juego? Me asusto para adentro. ¿Qué estamos pensando? Cojo el móvil para la linterna y de repente veo que algo se me acerca y estoy corriendo. Yo si me muero, va a ser... Silenciosamente. Parece que está bloqueada por el otro lado. Que no me venga... Encima gimo y se entrecorta y me da miedo. Nada. Tengo el corazón como es. Ahora mismo, lo que estáis escuchando es... Bueno, espérate. Que no va al directo. No sé si... ¿Estáis viendo el directo? ¿Te estás separado? Yo sí. ¿Sí? Vale, entonces a mí se me habrá parado. Solo en mi móvil. Solo. ¿Qué está aquí? ¿Y si no abro la habitación? ¿Pero soy yo? Vaya ley. Hola, ¿qué juego es este? ¿Y para qué consola está? Por cierto, si no, os saludo. DJ Poseidon. Se llama Cry of Fear. Está para PC gratis. Soy yo mismo, ¿no? Vale. Grande Poseidon. Grande Poseidon. ¿Alguien está viniendo? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¿Alguien está adentro? ¿No esquima, hombre? Poseidon, no sé si te he dicho gracias porque me ha asustado, bro. Por lo que veo es de terror, ¿verdad? Tiene buena pinta. Sí, es de terror. Sí, estoy sufriendo. Se me ve, ¿no? El sufrimiento. Ha entrado alguien. Que yo estaba bichándote aquí las cosas, hombre. Encima me queda nada de vida. Si, voy a fallecer en cualquier momento. 3 de noviembre. Como, ¿alguien muerto en una cama? No me puedo acordar. ¿Alguien como tirado? Ahí hay un coche. Hace mucho tiempo. Con Reliol. Está muy viejo. Y aquí no veo el cadáver. Solo veo sangre. Aquí tampoco veo nada. A ver. Raúl, me cae en tu raza. De nada, guapi. 9 de abril. ¿Eso qué? En el horno, al lado. Rote too quick. Como que se pudrió muy rápido. Gracias por ser un bololique. Gracias. En el sofá aparece. Puede ser un hacha. O quizá un cuchillo. O solo un cuchillo. Sabía mal. ¡Se lo come! Colección número 2. El arbate. Me va a hacer a mí de la colección. Cuatro de enero. Colección 1. 28 de septiembre. Colección 4. Colección 11. Mancha. Con. Ven y juega. Mi mamá dice que no quiere jugar. 3 de noviembre. Ya está. He ido a la huerta. Pero yo que voy a salir. Estoy cagada. Se ha entrado alguien. Lo he escuchado. La casa es del personaje de quien. Mía no es. Estábamos andando. Me ha llegado un mensaje. De que en un apartamento. Me están mandando a alguien. El mensaje de socorro. Que vienen a por él o a por ella. Y aquí está en el apartamento. Que somos gilipollas. Y alguien. No sé si justo ha entrado tú el directo. Pues alguien ha entrado a la casa. En la que estoy. Y solo puedo salir por aquí. Yo no sé qué hacer. Si es que hay alguien. Si es que no quiero salir. No. 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 Es Jeffrey Dahmer. A ver. Tenía poca vida. Pero. ¿Qué me ha matado? ¿Alguien lo ha visto? Me han hecho vudú de repente. Lo he bichado. 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 Lo he bichado.